Franz Peter Schubert nació el 31 de enero de 1797 en Viena, en el poblado de Himmel Fort Gros. Su padre, Franz Theodor Florian, fue un reconocido músico de la Escuela Lichtestahl. Gracias a él, Schubert comenzó a recibir sus primeras iniciaciones en la música. A los 13 años compuso su primera obra, Fantasía para piano, y sus tres primeras sinfonías la realizó entre 1813 y 1815. Trabajó un par de años como maestro de música en la escuela de su padre. En 1821 compuso cuatro óperas que no tuvieron mucho éxito, entre ellas destaca Rosa Mund, considerada una de las mejores composiciones de Schubert. Ese mismo año musicalizó el poema Herald Onig de Johann Gottman Goethe. Entre 1826 y 1828 se dedicó a la composición de lo que crecerían sus mejores obras. La muerte y la doncella, cuarteto de cuerdas en re menor, cuarteto de cuerdas en sol mayor, rondo brillante, viaje de invierno, ciclo de canciones, la canción del cisne, ciclo de canciones al cual pertenece la famosa serenata de Schubert, Lazarus, 1820 inacabado, Ave María, Opus 56, número 56, número 6, misa en si bemol mayor. Con información de Juan José Rosales, Notimex.